El fruto de mis canciones Pues exaltas la humildad en todos los corazones De que soy fruto maduro, mi presencia lo atestigua Soy mojón de patria antigua para un siglo de futuro Soy estirpe de indio puro por varias generaciones Y mis gauchas condiciones en esta advertencia quedan Que sostendré mientras pueda afirmarme en los talones Por eso a tranco de viejo no apuro mi caminata Fuego lento no arrebata y hace el costillar parejo Despacio se llega lejos, yo cumplí con mi destino Y así viejo yo me inclino igual que sauce y llorones Soy lo mismo que un mojón que va indicando el camino En cualquier atropellada, ni recudo ni ni agacho Soy palenque de quebracho que aguanta cualquier sentada Tengo el alma bien sentada y el que quiera esta carrera Tapármela desde afuera, baste consejo entre otros Lazo es seis y bote es cuatro, no son pa' tu ser cualquiera Y aquí dejo la experiencia de más de cincuenta y diez Y espero el descanso eterno sin más juez que mi conciencia Solo dejaré herencia la honradez de lo vivido Y el fin de mi recorrido como el árbol moriré Sin fuerzas, sin fuerzas, pero de pie en guardia No estoy vencido 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 Gracias.